De su cuenta, de su cuenta El artista urbano, el mayor clásico está pasando por un momento de mucha presión social mucha presión social se le tiene por un comentario que ha hecho pero esto me gustaría domingo que lo analizáramos con un experto en la terapia de pareja, estamos hablando del doctor Ignacio Aria ¡Venga el aplauso fuerte para el doctor Ignacio Aria! Feliz contento de su cuenta podcast Doctor, deme primero los teléfonos para que la gente haga su consulta con usted y luego iniciamos con el tema Ah, gracias, gracias, sí, desde la comodidad de su hogar se resuelve eyaculación precoz, falla de la elección 809-836-4763 con el 809-836-4763 y en el instant como dicen ustedes los jóvenes de R. Ignacio Aria Tengo un amigo que necesita el problema de la elección Ah, no, no, ya eso se resuelve ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve desde la comodidad de su hogar por videollamada, una consulta ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Hay que ver cuáles son los elementos que están incidiendo en esa falla de la elección Que no le recta el asunto Sí, pero hay muchísimos elementos que producen esa falla de la elección ¿Y qué produce eso? ¿Qué produce eso? ¿Y qué amigo es ese? ¿El amigo tuyo de ahí abajo? ¿Qué puede provocar esa situación? Muchísimos elementos Falla a no quedar bien Temor a que la muchacha encuentre que su desempeño sexual no es el adecuado Temor a no lograr una erección rápidamente Temor a fracasar Personas que son al mismo tiempo el protagonista y el espectador de su propia película sexual Malos pensamientos con respecto a la sexualidad Todo eso produce falla de la elección Entonces usted pone a coger gusto de verdad No, espérate A coger gusto de verdad No, a que logre la erección A que logre la erección para tener buenos intercambios sexuales Ok, bien Lo maquilló Doctor, me gustaría que usted analizara No sé si sabía que el mayor clásico artista urbano en una oportunidad estuvo muy grave de salud Su vida corría peligro pero su esposa le dio cinco puñaladas ¿Cómo? Sí, la esposa le dio ¿Y eso se debatió públicamente? Sí, se debatió públicamente Ella hizo cárcel y entonces ahora él se ve muy feliz con ella Ah, porque se arregló con esa mujer que lo hirió y retornó con ella No solo que lo hirió que quería quitarle la vida Ajá Entonces una persona le comenta le comenta le dice después de eso yo la quisiera sí pero lejos de mí a una foto que él subió abrazándola mira él estaba abrazado con ella ahí estaba abrazado con ella y una persona le puso después de eso yo la quisiera pero lejos de mí y escuche lo que el mayor responde para que usted me analice si ahí hay un problema psicológico psicológico patológico dice el mayor bro a ti nunca te han dado ni siquiera un botellazo la mujer tuya entonces nunca te ha amado bro si a ti nunca te han dado ni siquiera un botellazo entonces la mujer tuya nunca te ha amado mira de un tiempo a esta parte en mi observatorio me he dado cuenta que hay en el imaginario popular de las gentes que tienen un nivel de instrucción escaso o por debajo de lo normal que entienden que el amor se expresa a través de la violencia he oído ya esa teoría por llamarlo de alguna forma de que en los matrimonios que se quieren hay pelea y hay violencia y no puede ser así y no es así y me he dado cuenta que eso pertenece a un nivel donde la instrucción de cualquier tipo no es ni siquiera llega al nivel normal o sea que eso se puede ver en las clases más vulnerables o que han salido de la vulnerabilidad por un hecho fortuito de la vida de que han tenido un éxito y salieron pero donde hay instrucción desde pequeño desde que se nace que se la pequeña infancia la infancia la preadolescencia en esos sistemas sociales se habla sobre la prudencia con respecto a la violencia pero en un estrato vulnerable la violencia forma parte del diario vivir la ley de la selva yo no te aguanto a ti ningún tipo de problemas por no decir esa palabra y podemos resolverlo a través de la violencia pero me he dado cuenta que de un tiempo a esta parte he visto esa teoría entre comillas de que el amor se expresa a través de la violencia y no es así hay una palabra o un calificativo que señalaría ese comportamiento y usted que conoce la materia puede darnos la información ¿cae eso en el masoquismo? mira no cae en el masoquismo ¿por qué? porque el masoquismo como lo ha definido la ciencia la sociedad americana de psiquiatría es se inflige o se recibe mejor dicho se recibe dolor para producir placer sexual pero en este caso no es para producir placer sexual en este caso es un sistema de valores que esos muchachos están aprendiendo desde que son pequeños donde entienden que en todo matrimonio o toda relación normal debe haber peleas y debe haber conflictos que se resuelvan con la violencia una pregunta para que quede bien claro el concepto es decir que el masoquismo es cuando se produce la violencia en el acto sexual exactamente ahí si yo te cargo a trompar espérate es para placer es para placer exactamente entonces el masoquismo el que recibe el dolor perdón hermano hay que aclarar ese punto disculpa que interrumpa doctor porque domingo dice el masoquismo aplica en el acto cuando dan golpe en el acto sexual pero eso es creo yo doctor si la persona siente placer de que se lo haga exacto porque si tu si tu vas con una jeva a la cama y le entras trompar ya eso no es masoquismo eso es abuso eso es abuso entonces que pasa esa persona así como dice Gerald es para recibir placer para recibir una recompensa sexual a través del orgasmo espérate que es espérate espérate te estoy te está cayendo te está cayendo te está cayendo te está cayendo de la silla entonces eso es muy diferente al entendimiento que hay en el imaginario popular de que la violencia forma parte de la relación de parejas y no es así usted puede tener puntos de vista diferentes intereses diferentes en algún tema específico pero nunca llegar a la violencia nunca llegar al maltrato físico porque entonces ya estaríamos en una relación peligrosa que puede ser penada por la ley recomendación el consejo para el mayor clásico en torno a esta relación si él quiere bueno ya él regresó con ella que corresponde después que le dio cinco puñalas cinco para ayudarlo no no eso es el diablo mira esas son personas que entienden de cerebrados que no tienen no no yo no he dicho eso pero Domingo sí Domingo entonces no 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 usted no tiene cerebro si usted vuelve con una persona que le dio una agresión de cinco puñaladas es un descerebrado bueno Domingo dice que es un descerebrado en el caso mío yo entiendo que es un individuo que no tiene bien claro cuáles son los límites que deben existir en una relación de pareja porque entre un hombre y una mujer que tengan una relación por más besos que se den abrazos caricias relaciones sexuales sexo oral hay un límite tú no puedes porque tú tú seas hombre a una mujer decirle no yo te voy a penetrar por el ano porque es obligado no tú no puedes eso quiere decir que hay límites por lo tanto en el caso que nos ocupa en esta tarde esa persona no tiene claro cuáles son los límites que debe haber como persona como ser humano como ciudadano como miembro integrante de una relación de pareja no sabe cuáles son los límites y entiende que todo lo que suceda dentro del ámbito de la relación de pareja está permitido y no puede ser así bajo ningún concepto quiero aprovechar su presencia aquí para que nos dé el siguiente dato era muy propio en los años de la infancia y más a nivel del campo de que los jóvenes tuvieran sus primeras experiencias sexuales con animales entiéndase burra bestia chivas gallina gallina y todo eso ese comportamiento ese comportamiento se da hoy en los jóvenes hoy en día en los campos domingo pero espérate domingo hay wifi hay internet antes no había internet por eso era que se entretenía con una gallina literalmente explotándole los huevos adentro los jóvenes los jóvenes de mi generación allá en mi campo generalmente tenían su primera actividad sexual con bestia con mateplátano esa cosa está bien domingo pero era que no había internet ahora hay un paquete de cable tú pagas 600 pesos y son 800 canales pero explícamelo desde el punto de vista científico ese comportamiento ¿por qué? a mí me gustaría dos cosas que el doctor coge el teléfono el domingo hazle una consulta privada porque el niño aquí se quedó con ese trauma dámelo mira es muy puntual la pregunta que hace domingo la sociedad americana de psiquiatría postula que cuando esos comportamientos se daban en el campo formaban parte del desarrollo psicosexual de los jóvenes ahora bien si esos jóvenes estaban en la ciudad no era válido el entender que era parte del desarrollo psicosexual ¿por qué? porque en los campos de antes no había esa cercanía que existe hoy porque los teléfonos porque ya hay más televisores ya hay más personas viviendo en los campos y se puede tener acceso más fácilmente a un intercambio sexual antes cuando yo era muchacho en el año 1900 blanco y negro había una casa aquí en un campo pero la otra estaba a un kilómetro y pico y para tú acceder la burra te quedaba más cerca que la vecina dámelo el teléfono que me voy 809-836-4763 con el 809-836-4763 ¿cómo se llamaba Domingo? ¿eh? ¿cómo se llamaba? la chiva la vecina ¡párate! de su cuenta de su cuenta ¡párate! ¡párate!